Una persona fue asesinada en Puerto Ávalo del municipio de Jiquilisco al negarse a un robo por parte de sujetos encapuchados fuertemente armados. En el caso, dos personas más resultaron lesionadas. Al percatarse que la persona no tenía dinero y además oponerse al asalto, ya que era un comerciante, le dispararon. Le efectuaban dos disparos a la altura del abdomen a la víctima, quedando lesionado. En ese momento llegaba también un familiar lesionado y le efectuaban varios disparos también, quedando fallecido en el lugar. Mientras que en el municipio de Estanzuela fue encontrada una tumba clandestina, donde los criminólogos de la Fiscalía General de la República ya están trabajando. Hasta el momento solo se ha logrado extraer el cuerpo de un hombre, que según el dictamen forense, podría tener entre tres y cuatro meses de fallecido. Y el día de ayer, a eso de las cinco de la tarde, personal de Antropología de Fiscalía y Medicina Legal, pues logran rescatar un cuerpo de ese lugar. La persona es del sexo masculino, ya de una edad bastante adulta, no podemos establecer en este momento qué edad podría tener. Y presentaba lesiones con arma blanca y tenía además una camisa atada al cuello. Se presume que en esta tumba clandestina se encuentran otros dos cadáveres. Hasta el momento las autoridades no tienen idea de las posibles identidades de las víctimas. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.